Ya no llego a parar el alquiler, no sé qué hacer, no sé qué hacer Todo el día laburando y laburando, encima suelo al bóndi y me están precarizando Encima suelo al bóndi y me están precarizando Que la plaza ya no sea un privilegio, quiero vacaciones cuando termine el colegio No hay dos barros para pagar la boleta, también es responsable de esta miseria la recta También es responsable de esta miseria la recta Macri ya fue, vida ya fue, si vos querés la recta también Macri ya fue, vida ya fue, si vos querés la recta también Si vos querés la recta también Las palmas arriba, las palmas arriba Gracias por ver el video